El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí 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 Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí 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 Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Santo Espíritu En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La paz del Señor esté con ustedes Querida familia, bienvenida a esta celebración eucarística Nos convoca en esta celebración nuestra memoria agradecida por la vida de nuestro hermano Alberto Mursalas Que hace seis meses ha fallecido En esta eucaristía recordamos su vida, le damos gracias al Señor por su presencia entre nosotros Por el don que significó para ustedes Y le pedimos al Señor, le conceda la resurrección de Cristo Vamos a pedir también por ustedes su familia Su esposa, sus hijas, sus nietos y yerno Que el Señor a ustedes les dé el don del consuelo y la esperanza Juntos invoquemos al Señor Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Nos perdone y nos lleve a la vida eterna Oremos Oh Dios, protector de los que en ti esperan Sin ti nada es fuerte ni santo Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia Para que bajo tu guía providente de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros Que podamos adherirnos a los eternos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro del Éxodo En aquellos días Moisés se volvió y bajó del monte con las dos tablas de la alianza en la mano Las tablas estaban escritas por ambos lados Eran obra de Dios Y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas Al oír Josué las voces del pueblo que gritaba Dijo a Moisés Se oyen gritos de guerra en el campamento Contestó él No es grito de victoria No es grito de derrota Son cantos lo que oigo Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas Moisés enfurecido Tiró las tablas y las rompió al pie de la montaña Después agarró el becerro que habían hecho Lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo Lo esparció en el agua Y se los hizo beber a los hijos de Israel Moisés dijo a Aarón ¿Qué te ha hecho este pueblo? ¿Para que lo injures de tal forma? Contestó Aarón No se irrite mi señor Sabes que este pueblo es perverso Me dijeron Haznos un Dios Que vaya delante de nosotros Pues a Moisés que nos sacó de Egipto No sabemos qué le ha pasado Yo les dije Quien tenga oro Que se desprenda de él y me lo dé Yo lo eché al fuego Y salió este becerro Al día siguiente Moisés dijo al pueblo Ustedes han cometido un pecado gravísimo Pero ahora subiré a encontrarme con el Señor A ver si consigo el perdón de este pecado Volvió Moisés al Señor y le dijo Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo Haciéndose dioses de oro Pero ahora O perdonas su pecado O me borras del libro que tú has escrito El Señor respondió Al que haya pecado contra mí Lo borraré del libro Ahora ve y guía a tu pueblo Al lugar que te dije Palabra de Dios Salmo responsorial Den gracias al Señor porque es bueno En Horeb se hicieron un becerro Adoraron un ídolo de fundición Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba Se olvidaron de Dios su Salvador Que había hecho prodigios en Egipto Maravillas en el país de Cam Portentos junto al Mar Rojo Den gracias al Señor porque es bueno Dios hablaba ya de aniquilarlos Pero Moisés su elegido se puso en la derecha frente a él Para apartar su cólera del exterminio Den gracias al Señor porque es bueno El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza Que uno siembra en su huerta Aunque es la más pequeña de las semillas Cuando crece es más alta que las otras hortalizas Y se hace un árbol hasta el punto En que vienen los pájaros del cielo A anidar en sus ramas Y les dijo otra parábola El reino de los cielos se parece a la levadura Una mujer la amasa con tres medidas de harina Hasta que todo fermenta Jesús expuso todo eso a la gente en parábolas Y sin parábolas no les exponía nada Así se cumplió el oráculo del profeta Abriré mi boca diciendo parábolas Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo Palabra del Señor Dios nos ha creado A los seres humanos Dotados de palabra Y eso significa Que la palabra para nosotros Es un medio De salir De nuestro propio encierro Para relacionarnos con el mundo Con la realidad Con los otros A través de la palabra Le damos forma Sentido A lo que pensamos A la manera como entendemos el mundo A nuestras emociones La palabra La palabra Exterioriza Lo que somos Los seres humanos Capacidad también De reflexión De pensar las cosas De canalizar emociones Sentimientos Pero Este obsequio De la palabra Viene acompañada De otro obsequio Que es la capacidad De escucha De escucha Si no aprendiéramos La escucha Si la escucha No precediera Como condición En el ser humano La palabra No sería posible Aprendemos Aprendemos a hablar En la medida En que previamente Escuchamos al otro Nuestro lenguaje materno Es un lenguaje Que lo hemos aprendido Escuchando Las voces Las palabras Por tanto En el hombre Hay capacidad De escucha Que es De acogida Y hay capacidad De salida Que se expresa En la palabra Esos somos Los seres humanos Capacidad de acoger Y capacidad De hacernos don En las dos lecturas Que hemos escuchado Está presente La palabra Y como ella Viene a nosotros Esperando Ser acogida Ser recibida En la parábola Que Jesús cuenta Esas dos parábolas Del grano de mostaza Y de la levadura La parábola Tiene una finalidad Que A la luz De esta palabra De Jesús Podamos Repensar Nuestra vida En relación Con Dios Y podamos Repensar También Nuestra imagen De Dios El Dios bueno El Dios padre El Dios gratuito En la primera lectura Esa Comunicación Entre El pueblo Y Dios Se ve Un poco Distorsionada Cuando El pueblo Liberado De la esclavitud De Egipto Por esas prisas Que tiene Pues se construye Su propio Dios Y ese Ídolo Que construyen Que no habla Que no conversa Interfiere En la relación Con Dios Que es un Dios Que tiene palabra Que guía Su pueblo Y que Además de tener Palabra Es fiel A esa palabra Dada Por eso Cuando el pueblo Le falla A Dios Dios Permanece Fiel A esa palabra Dada La primera Que fue Yo seré Para ustedes Un Dios Yo me ocuparé De ustedes Con la ternura De un padre Desde el amor Entrañable Que les tengo Porque yo No soy Un Dios De venganza Sino De compasión Ponemos en las manos Del Señor La vida De nuestro hermano Alberto Mur Salas Le pedimos Que le conceda La resurrección De Jesucristo Y también pedimos Por ustedes Los suyos Para que el Señor Los fortalezca Y les anime A vivir con gozo El recuerdo Y la memoria De quien les amó Roguemos al Señor Padre bueno Escucha la súplica Que te dirigimos Por Jesucristo Nuestro Señor Bendito sea Señor Dios Del universo Por este pan Y este vino Frutos de la tierra De la vid Y del trabajo De los hombres Los hemos recibido De ti Y a ti Te los presentamos Ellos serán Para nosotros Pan de vida Y bebida De salvación Oren Hermanas Y hermanos Para que Estas ofrendas Que presentamos Al Señor Sean agradables En su presencia Recibe Señor Estas ofrendas Que ellas Santifiquen Los días De nuestra vida Y nos conduzcan A las alegrías Eternas Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor El Señor Esté con ustedes Todopoderoso Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro En él Brilla La esperanza De nuestra Feliz Resurrección Y así Y así Aunque la certeza De morir Nos entristece Nos consuela La promesa De la futura Inmortalidad Porque la vida De los que En ti Creemos Señor Se transforma Y al deshacerse Nuestra morada Terrenal Adquirimos Una morada Eterna En el cielo Por eso Con los ángeles Y los santos Te alabamos Cantando Santo es el Señor Dios creador Del universo entero Díguenos Estable Tu bondad El mar La tierra Tiene al cielo Osana 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 En el cielo Bendito En el Doble Del Señor Santo Es el Señor Dios creador Del universo Entero Díguenos Estable Tu bondad El mar La tierra El cielo Osana 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 En el cielo Bendito Te viene En el Doble Del Señor Santo Santo eres En el cielo Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba A ser Entregado A su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dando Gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada La cena Tomó En sus Manos La copa De vino De nuevo Te dio Gracias Padre Y te bendijo Luego Lo pasó A sus Discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque Este es El cáliz De mi Sangre Sangre De la Alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por Muchos Para el Perdón De los Pecados Hagan Esto En memoria Mía Este es El sacramento De nuestra Fe Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la Muerte Y Resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces Dignos De servirte En tu Presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la Unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu Iglesia Extendida Por toda La Tierra Y con El Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Y todos Los pastores Que cuidan De tu Pueblo Llévala A su Perfección Por la Caridad Recuerda Padre A nuestros Hermanos Difuntos De modo Especial Te pedimos Por Alberto Mur Salas A quien Llamaste De este Mundo A tu Presencia Hace Seis Meses Concédele Que así Como ha Compartido Ya La Muerte De Jesucristo Comparta También Con Él La Gloria De La Resurrección Ten Misericordia De Todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre De Dios Los Apóstoles Y cuantos Vivieron En tu Amistad A través De Los Tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Como Jesús Nos Ha Enseñado Oremos A Dios Nuestro Padre Juntos Oremos Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No No Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Todo Mal Mientras Esperamos La Segunda Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Mires Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos La Paz Del Señor Este Con Ustedes Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nosotros Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nosotros Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Este Es Jesús El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Dichosos Nosotros Invitados A la Cena Del Señor Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh mi buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo Defiéndeme en la hora de mi muerte Llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos amén por los siglos por los siglos amarga de Cristo oremos oremos hemos recibido señor este sacramento memorial perpetuo de la pasión de tu hijo concédenos que este don de su amor inefable nos aproveche para la salvación por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y su familia y permanezca siempre y nuestro hermano alberto murzalas descanse en el señor pueden ir en paz señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tu llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu gran desaseño tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios y fuerza en la oración llévame llévame los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti y así en mar seguiré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor Señor tengo alma misionera condúceme a la tierra que tenga suerte de ti llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti simplemente por no saber de ti simplemente por no saber de ti o Gracias por ver el video.